Estas escuchando la mezcla perfecta con DJ Lemo, el adictivo Subscribe, try it free ¡Ella debutna a las orillas! 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 ¡Oye! Baby, ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no, no te amo, baby Baby, ya yo me enteré Porque la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está, me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no para Baby, tú eres mi bebé Y de esta noche no le va, eh Porque la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está, me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no para Te invito eres mi bebé Y de esta noche no le va, eh DJ Lemo, el adictivo Dale música adicción No sé si es casualidad que yo me sienta así Siempre que tú estás cerquita de mí Y dime, que me hiciste, que me diste, que desde aquella noche no soy igual Tú me miras y aunque es casual siento que puedo volar Baby, la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está, me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no para Baby, tú eres mi bebé Y de esta noche no le va, eh Porque la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está, me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no para Baby, tú eres mi bebé Y de esta noche no le va Y de esta noche no le va, eh Y de esta noche no le va, eh Muy bien, tú eres mi bebé Y de esta noche no le va, eh Y de esta noche ya está en Ambassador Y de esta noche no le va, eh 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 Baby, tú eres mi bebé Me decir que me gusta disconnected Pero no soy más de ti Te vas con alguien, pero ya estoy free No estás para revivir Viejos tiempos No salgo hace tiempo, tú dime otra vez Y hace rato que no sé na' de ti Te vas a curar bien, pero ya estoy free Vete pa' revivir, viejo tiempo No salgo hace tiempo A ti no podemos despertarme Lo prendemos pa' la cata y yo debemos Cuando nos demora es que vos no dejes Le componemos y nos vamos a donde no podemos creer No podemos comer Papi, no perdemos, no perdemos y lo prendemos Pa' la cata y yo debemos Cuando nos demora es que vos no dejes Le componemos y nos vamos a donde no podemos creer No podemos comer 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!